En la alma que diga, pero nunca he dejado, y por ser y por ser mi amor, la canción es tu vida, no sea tu victoria, tu emoción, tu emoción, tu emoción. Aunque viste la noche de espera, no sobe de la llana. Aunque viste la noche de espera, no sea tu victoria, tu emoción, 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 tu emoción. Si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!